Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Y es que después de varios días en que no hubo muestras de amor a través de redes sociales, pues ni siquiera se dejaron ver juntos para celebrar sus dos meses de novios, la pareja reapareció el fin de semana con una imagen peculiar, ambos tenían partes de las cejas rapadas. Cristian Nodal compartió una foto en Twitter y aseguró que Belinda se estaba mimetizando con él. Y es que la imagen causó gran revuelo pues los comentarios se dividieron entre quienes celebraron el romance de los cantantes y quienes lo criticaron, de hecho Belinda ha sido objeto de memes. Y este jueves Cristian Nodal reapareció con un mensaje que parecía llevar dedicatoria a todas las personas que los han cuestionado por su romance. No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro, la fórmula que siempre nos funcionó, escribió en el Twitter. Y es que tras solo apenas unos minutos recibió cientos de comentarios y obtuvo más de mil retuits. Además, una de sus seguidoras se preguntó si las palabras de Cristian Nodal formaban parte de una canción. Desde otras cuentas aplaudieron su mensaje y expresaron su respaldo al romance de los Nodeli, como es llamada la pareja. Y es que el fin de semana pasado, el cantante Cristian Nodal ya había llamado la atención en redes por una publicación que hizo su mamá Cristian Nodal en Instagram. Ya está en casita mi amor, casita completa ahora sí, escribió la señora Nodal para acompañar un clip en Instagram Story donde se veía a Cristian Nodal cerca del comedor cantando una canción. Ya te extrañábamos, gritón, le dijo al joven, pero luego dejó ver un momento muy gracioso. Y es que Cristian Nodal estaba usando un filtro que agrandaba los ojos y los hacía parecer como si trajeran pestañas postizas. Ven papi, le dijo al cantante, quien se acercó para salir en la imagen de su mamá, pero no contaba con que estaba usando el filtro. Así que Cristian Nodal se sorprendió al verse con las pestañas postizas, lo cual causó la risa de Cristian Nodal. ¿Y tú qué opinas? ¿A quién le envió este mensaje Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla. ¡Hasta la próxima!